Música Bienvenidos al segundo capítulo de Jurassic World Aquí estamos Como ven está el helicóptero aquí en el fondo Hacia aquí en el centro de la pantalla Y a un lado tenemos Jurassic Park Y al otro lado tenemos Jurassic World ¿Hacia dónde vamos? Siguiendo el rumbo de la historia Por acá Buenos días Espero que hayan disfrutado el primer capítulo de Jurassic World Aquí tenemos al señor de N.A. o A.D.R. de nuevo No, oh Chucha, disculpe el señor Ya Perfecto Vamos a tener que... Ah Ya Y nos vamos ¿Cómo tú te avanza? No, no Ah, con joda Perfecto Uh 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 If you need spares, get them from storage Not from one of the control panels What Quiero que no me quedo aquí Bueno Sigamos con su chucha, disculpe Sigamos con su chucha, disculpe Sigamos con su chucha Ajajaja Perfecto Armemos What the... What the... No lo controla él Ah, lo controla el señor Haman Corre este animal S W A S W A Perfecto Listo Cuidado No me caes El Jeep, hombre Bueno Yo fui el buen que lo dejé ahí Así que Si ¿Cómo se reduce, eh? No Con el H se toca la bocina Con el J se avanza Ah Con el K Perfecto Y... Nos fuimos Sigamos avanzando Y ese abogado Jajaja Sin riendo, hermano viejo Oh 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 Mira, tonta Un dinosaurio Jajaja 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 Un dinosaurio Perdón Fue un lapsus Un dinosaurio It It It's a dinosaur We're going to make a fortune with this place How fast is that? Well, we've clocked the T-Rex at 32 miles an hour T-Rex? Mhm You said you've got a T-Rex? Mhm Say again We have a T-Rex T-Rex ¡No! Doctor Grock. Mi idea es Dr. Sachs. ¡Bienvenidos! En el parque jurásico. ¿Cómo puedes hacer esto? Te mostro... El lugar es mío, así que yo rompo toda la hueá que quiera, me cago en mi parque. Eso, muy bien, vamos rompiéndolo, da lo mismo, no repararé en gastos. Silencio, dinosaurio, por favor, gracias. Creo que tenemos que volver. Vámonos, abúrense por favor, gracias. Miren que hay que llegar a mi parque, yo... A ver... Las puertas no se mueven hasta que se instalen las puertas y lo demás, lo que es bien por mí, porque solo tienen herbivores en este lado. Otra vez, vámonos. Ajá, ¿quién salta? Ella salta. ¿Qué te pasa? Yo disculpe. Ajá, hay que armar las puertas. Tienen la cagada en el parque. No hay que ir a la cagada en el parque. No hay que ir a la cagada en el parque. No hay que ir a la cagada en el parque. Chucha, me le equivoqué, ahí, allá, huyo, romper, 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 huyo, 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 huyo. Eso, listo, muy bien, puerta abierta, vámonos, que aquí, que aquí, eh. Ya, sigamos, permiso, quien se sube, se sube, que no, ya, apúrese, pues, hombre. Chucha, disculpe. Vámonos. 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 el gran Dino Factor justo ahí. Pero, si ya no me voy a dejar la cagada por... ¡Oh! Pobre güey... Pobre güey... ¿Por qué no se sienten? Solo una caja de sangre contiene millones de cagadas de D.N.A., los bloques de vida. Hace cientos de millones de años, eran los mosquitos, como hoy. A veces, después de la cagada de un dinosaurio, el mosquito se caería en la cagada de un árbol y se convertía fossilizado. Esto es lo que nos llamamos Amber. ¿Pero qué manera de armar? ¿Pero qué manera de armar? Bueno... Que delicado. Pero... ¿Qué tal? 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 ¡Velociraptor! ¡Ah! 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 jajaja una boquita un toro vaga toro no se quiche vamonos chuy asi no vas con la cosa y vamos a tener que alimentar a estas weas tambien que lenda, que lenda correte hombre i 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